Se ha llegado el momento Chatita del alma de hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Al principio dijiste Que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores Si llego el invierno y tú ni me miras Es por eso te digo Si llego el momento de hablar Sin mentiras Al principio dijiste De que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego el casarnos sería lo primero No soporto No soporto ya más Me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo Con sabor a Sinaloa Y es el corrido Y es el corrido que hoy canto Para rendirle homenaje Al joven Coquillo Castro Del rancho de los mezcales Del rumbo a Guadiraguato Porque Castro así se llama Y le dicen el Coquillo Es mediano de estatura Travieso y muy aguerrido Cuando lo llaman Cuando lo llaman a pleito Nunca se pone amarillo Cuantas veces ha peleado Ha tenido la razón Sus enemigos ya saben Que le sobra corazón Mejor le sacan la vuelta Piensan jugarle traición Ahí le doy un saludo A mi compadre Armando Cázares Y un abrazo a los pecos días Del rancho de los mezcales Sinaloa Su gente siempre lo busca Porque saben con certeza Que si lo ocupan los pobres De ellos nunca se avergüenza Porque Jorge es gente humilde Nunca le saca la vuelta Lo acompaña su compadre Peñuñor y se apegida Y con orgullo lo dice Yo por usted doy la vida Usted me ha hecho favores De esos que nunca se olvidan El coquio siempre dice Yo sé que quieren matarme Pero no más se les duerme Dos o tres voy a llevarme Con esta cuarenta y cinco Yo voy a hacer respetarme Ya me despido de todos Ya terminé de cantarles Pa' que maten al coquíos Primero hay que traicionarle Pecho a pecho Yo lo dudo Las manos van a sudarles Soy otro de los cisneros Que nunca dicen mentiras Yo soy de la gente nueva Que camina por la vida Soy del barrio de la morga Allá por Neyfotorida La herencia que me dejaron Hacer lo que a mí me gusta Puede ser de la clica y nueva Les juro que no me asusta Lo que gano en estos business Aquí en la bolsa me abulta Los gustos traigo conmigo Y Diosito me los cumple Ganarme mucho dinero Para que yo lo disfrute Y el otro son las mujeres Y no habrá quien me los quite Ni los chismes ni la envidia No hay nada que me acompleje Cuando estuve prisionero Se alegraban de mi suerte Ando de nuevo rugiendo Y le pese a quien le pese Como mi brazo derecho Ahí anda Me imprimo el rudo Me gusta pensar las cosas Pero no soy muy broncudo Me gustan los buenos carros Y la amistad de un amigo Para no sentirme triste La música es mi alegría Me gusta escucharla fuerte Con hembras de compañía Me voy al 3-0-5 De mi Miami Florida Soy otro de los dineros Que se quedó a la cabeza Que se ha quedado por ellos Y se siente con la fuerza Para seguir adelante Porque lo traigo de herencia Allá cayó en California Otro gallo que contaba Alfonso Beltrán Su nombre Por poncho se le llamaba Lo mató la policía Cuando el menor lo esperaba El día primero de mayo Del año 91 Como a las diez de la noche No lo esperaba ninguno Llegaba la policía Decía no se mueva Ni uno Concho traía a su escuadra Al grito de no se mueva Creo que le puso la mano Para tratar de esconderla Y empezaron a tirar De esa forma fue a perderla Cuando poncho agonizaba Se quejaba y se reía Tal vez su mente pensaba Tal vez su mente pensaba Esto no lo presentía Si me hubiera dado cuenta Ya no fueran policías Así termina el valiento Eso ya está comprobado Siempre peleó pecho a pecho No cometió ni un pecado Cuando portó el uniforme Como el gringo ocasionado Adiós mi padre y hermanos También mi madre querida A Culiacán, Sinaloa Ya nunca volví con vida Adiós mi cuerno de chivo Y mi escuadra consentida A mí me apodan el saco Porfeo, Prieto y Matón Noventa y nueve cabezas Les he mandado al Panteón Si conmigo se hace el viento Designado estoy, Señor Aquí en las Islas Marías Todo el mundo me respeta Puede que sea por horror Que les causa mi careta Aquel que pelea conmigo Siempre la vida le cuenta El sacerdote de aquí Se hizo mi más fiel amigo Me dijo, zapo andas mal Y a salte de ese camino Que Dios siempre nos perdona Cuando nos arrepentimos Me hizo jurar ante Cristo Jamás volver a matar Y no voy a defraudarlo Al crimen no volveré Aquel machete manchado Que acá al mar Y lo tiré Aquel alegre mañana El saco venía contento Se brincan Se brincan dos criminales De aquel monte tan espeso Con sus machetes filosos Le volaron el pescuezo Lo velaron en la iglesia El cura empezó a estar malo Otro día por la mañana También lo estaban velando Antes de morir les dijo Que me entierren con el sapo Se encuentran dos tumbas juntas La del cura y la del sapo Se fue a llevárselo a Dios Como cualquier abogado Por un lado de su cliente Cuando están en el juzgado A las cinco de la tarde Salieron de Culiacán No sabían que es su destino Jamás iban a llegar Y que a su rancho ya muerto Los tenían que regresar Año del ochenta y nueve Abril quince en la mañana Les tapó el camino un trailer Muy cerquita de Santana Muriendo tan bien rico Sus padres también su hermana Voy a relatar un hecho Aunque triste y verdadero Le tocó la de perder A la familia Landero Se murió Nacho Macías También Carlos También Carlos Juan Tibero La laguna colorada La laguna colorada De luto se encuentra ahora Por la tragedia fatal Que pasará ya en sonora Destino tan traicionero Maldita sea la hora Siete cuerpos se velaban Se vio la cosa muy triste Carretera de hogares Tú solo testigo fuiste Que te hicieran tan angosta La culpa tú no tuviste Por orden de este renato Se compuso este corrido De aquel fatal accidente No más el que era va vivo Les pide a Dios por sus almas Solo se echaran los días Tijuana linda frontera Cómo te podré olvidar Con la sangre de un valiente Te volviste a manchar Armando Sánchez tu nombre En la historia va a quedar Siendo un hombre muy astuto Jamás se puso a pensar El que se decía a su amigo A traición lo iba a matar Nunca pensó que la muerte Allí lo pudiera encontrar Armando estaba dormido Cuando aquel hombre tocó Nomás al abrir la puerta Siete balazos le dio Cayendo herido de muerte Y al poco rato murió Al poco tiempo del crimen Aquel cobarde cayó Siendo una cuarenta y cinco La cual venganza cobró Y en las ansias de la muerte Decía que Armando miró La historia aquí no termina La herida sigue sangrando Y a otro traidor por ahí La muerte lo anda buscando Porque al prestar la pistola La sangre lo está clamando Colonia la libertad Y a ti hay que estar extrañando Porque por ahí cruzabas Tu gente de contrabando Y en Sinaloa y California Tu gente te está llorando El avión fue trasladado A Culiacán capital Y en el panteón Los bracitos Su cuerpo fue a descansar Tus hijos, madres y hermanos Siempre te han de recordar Lo mejor del contrabando Lo malo es cuando llega la paga Lo malo es cuando el destino Nos ha marcado una raya En el río Bravo famoso Mataron a Humberto Fraga Un verterapasador Cruzaba las toneladas De noche en un escondite cerca El río clavaba Y dirigía una banda En el día la pasaba Nadie sabe qué pasó Descubrieron la pasada Al canico los soldados Le pusieron la emboscada Querían pescarlo en la trampa Le gancharon las campanas Que los tenían amarrados Humberto lo pretencía Ni modo de devolvernos la carga Y hasta en la orilla Vamos a pasarla ya A su gente le decía La carga a mitad del río Humberto iba con su gente Los soldados le disparan La banda les hizo frente La carga se fue en el río Y a Humberto les dieron muerte Adiós Reynosa querido Y el rancho Las carabazas Adiós A mi hermano Checo También A mi hermano Espada Adiós Toda mi familia Adiós A toda la banda Te escuchan por todas partes Un mormo Y yo que da miedo De un hombre Matón al sueldo Recaudador de dinero Anda cobrando las deudas De la mafia El gatillero Nadie conoce su rostro Tampoco Que señas tiene Es astuto y cauteloso Por eso No lo detiene Dicen Que es muy peligroso Y a la justicia Le teme El cobrador De la mafia Es apodado Por todos Cuando va a hacer Su trabajo Corre clave Maneja todo Para cubrir a los jefes Que no se mantienen de lodo En su negro portafolio Que tiene compartimentos Trae una pistola También bajos de dinero Ni un billete nacional Con todos Del extranjero Primero Con los negocios Antes que los sentimientos Atrás Dejo a su familia Para no comprometerlos Prefiere tenerlos lejos Pues no quisiera perderlos Siempre Siempre se juega La vida Sin sentir Ningún temor No tiene Remordimiento Por aquellos Que mató El cobrador De la mafia No sabe Pedir perdón Me andan siguiendo Los verdes Por el negocio Que tengo Pero eso A mi no Me importa Si a ellos Nada Les debo Mi trabajo Es mi trabajo Y en mi tierra Yo la siembro No se metan A la sierra Nada se les ha perdido Tengo gente decidida Que cuida De mis plantillos Además Andan armados Con puros cuernos De chivo Me gusta la vida Recia Así 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 Soy Es herencia De mi padre Que todos Me enseñó Que sobran billetes Verdes También viejas De amor Tonto Me gusta darle al perico Es muy bonito Es muy bonito Es mi ambiente Porque andas en estos jales Ni modo que no la pruebes Para quitarme este sueño Que venga mi blanca nieve A los que me andan buscando Si quieren darme Heredas Heredas No más porque le agarraron Unos novecientos kilos Que llevaba bien al chile Y eran de los meros pinos Valiendole pura besa Según Así 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 Lo supimos Le dijo a los federales No pierdan Tiempo conmigo Más tardarán En llevarme Que en salirme del presidio Los federales se rieron de aquella fuerte expresión Y como piensas jugarte, óyeme bien cabezón Porque de aquí del penal, solo saldrás pa'l panteón Lo que yo tengo planeado, ni modo que se los cuente Ni modo que les enseñe lo que le cuelga un valiente Ya verán por las noticias cuando hoy andré con mi gente Unas patrullas locales los sacan a declarar Manuel iba muy sonriente, sabía lo que iba a pasar Cuando diviso su gente, de dos suburbán bajar Bloqueándole las patrullas, desarman la policía Y Manuel se les bajó, con su gente se subía Según lo dijo la prensa Lo supimos otro día Se les peló el cabezón, así se llama el corrido Ya pasaron varios años, no sabemos su destino Ya no se estupó, se ha muerto, o si volvió al buen camino No, no se estupó, se ha muerto, no se es Sung nanti En una avioneta blanca salieron de Culiacán Badiraguato era el sitio donde lo iban a entregar Los estaban esperando en el cuartel general Antes de ser entregado mejor prefiero morir Así lo dijo el piloto cuando iban a transmitir Me siento que en este viaje los tres vamos a morir Escuche usted mi teniente también usted capitán Las armas con que me asusta de nada les servirán Porque no pienso entregarme y en avión voy a estrellar Música Le contestó el capitán si tú ya lo has decidido Que se haga en aquella loma que nadie más salga herido Si al fin así nos tocaba y así lo quiso el destino Música Adiós le digo a mis hijos adiós mi madre querida Por traficar con la droga aquí termina mi vida Murieron dos oficiales por una causa perdida Música 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 Ya se está hundiendo la lancha Quítenle unos dos costales Para que puedan cruzarla Y escóndanse en los jarales Y pelen muy bien los ojos Por si vienen pedales Música Lo petó un pensamiento Cuando cruzaron el bravo Fíjense en aquel gabacho Que se mira trabajando Se me hace que es un soplón Pa' mi que va a denunciarnos Música Un carro lleno de narcos Llegaron hasta la orilla Buscaban muy bien el clavo Como buenos policías Pero lo que había devuelto Gente lancha y mercancía Música Música Los narcos muy disgustados Todavía se dieron vueltas Y al otro lado del río Ellos no se dieron cuenta Que estuvieron en la mira De distintas metralletas Música Música Pescaron cerca del río A un patero y preguntaban ¿No has visto pasar un hombre? Que tiene fianzas brincadas Dime donde lo encontramos Y te daremos quebrada Música Pero si está facilito Cruzando el bravo Cruzando el bravo mi amigo Lo que no les aseguro Es que se regrese el vivo Porque tiene mucha gente A un lado y otro del río Música La lancha cruzó dos veces La última volvió vacía Solo el dueño y el dinero De toda la mercancía Luego voló una avioneta Y en el cielo se perría Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo De Juliaca en Sinaloa De esas tierras El nacido Salvador Así es su nombre López De un transo Tiene más vidas Que un gato A traición Lo balasearon Con cinco tiros De escuadra En el suelo Lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte Y no lo mataron Cuando un niño Sufrió mucho A su mamá Le decía No más Que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer Lo cumplió Porque le cambió La vida Música Israel Israel su hermano Dice Por ti Onde quiera Me muero Mi deber Es protegerte Por algo Soy el primero Y el que no lo Quiera creer No más Que le brinque Al ruedo Trae una super bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos Lo respetan Las muchachas Lo han amado Diecinueve años Son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades Pesadas Con estrellas Se da roce Es un hombre Hecho y derecho El miedo Lo desconoce Y al expresente A mi amigo Ya me voy A retirar Del mundo Conoce mucho Salvador López Ventral El de los hombres Que nacen En tierra De Culiacán Yo lo vi Estaba solo Eso nadie Me lo dijo Con botellas En la mesa Y una bolsa De polvito Se empinaba La botella Y se echaba Un periquito Saco su pistola Escuadra Y el retrato De una dama Lo encendió Con un cerillo Y en la mesa Ardí en llamas Luego se salió A buscarla Para destrozarle El alma Se aventó Un trago De whisky Y un alivianón De coca Y salió Y salió Ya bien Hondeado Luego se subió A su troca Y agarró La carretera Por el rumbo De reino Dicen Fue su sorpresa Le pegó Un tiro En la frente Matando La sangre fría Cuando se estaba Muriendo Sollozando Le decía Has matado Al hijo tuyo Que muy pronto Nacería Los que vieron Platicaron Que antes de morir Le dijo Te dejé Cariño Mío Porque tú Tienes Tu vicio Que enseñan Si vas a darle Ya cuando No hiciera Tu hijo La droga El trago El trago Y las armas No deben Ser Compañeras Son tres cosas Negativas Y por eso No se llevan Y el que quiera Y el que quiera Combinar Su nombre Su nombre Ahorita Yo se volvigo Andrés González El tirón Y le apodan El quitillo Venían muchos detenidos En el suelo Pasabajo Quitillo Venía solo No lo acompañaba El sapo Querían Minero Y amajas Y lo que hubo Fue balazo La pistola Venía oculta En la troca En que viajaba Le bajaron Dos millones La esclava Venía sellada Querían No echarle La mano Pa' ver Si así La entregaba No voy A perder La mano Me sirve Mal Que esa Coya Debajo Del asiento Se encontraba La pistola Pensó El quitillo Al tentarla Se va a ponerte A la bola No se rique Por acá Eran Tres Los asaltantes Y alcanzo A tu Para dos Pero el otro Que faltaba Tres tiros Le disparó Pero al echarse A la puga Desde el suelo Lo tumbó Herido Con los retenes El fantasma Como el que cayó González Porque eran tres Salimaña La cárcel Tres tiros Tres tiros Era 11 de abril, las 6 de la mañana Corrí el año 2000, los fiscales de la aduana Un trailer que iba cargado, al parecer custodiaba El licenciado Esquivel, nativo de Río Bravo Tenía instalado un retén, frente al restaurante El Mago Ahí les llegó el pitazo, y fueron a investigarlo Cuando llegó el MP, donde se encontraba el trailer Lo reciben a balazos, los policías fiscales Inicio el enfrentamiento, con MP y federales De las dos corporaciones no se rajaba ninguna Había fiscales heridos, pero mandaban más patrullas Que daban como sedazos, con manos vagas oídas No más pa' aclarar los hechos, ya que llegaba la calma Miguel Ángel Esquivel, se trasladaba a la aduana Se cambiaron las versiones, ya habían tenido una trampa Eran 300 soldados, que lo estaban esperando Y en un avión militar, a México lo llevaron Federales y fiscales, se quedaron arraigados Los fiscales quedan presos, la PROCO aclara los hechos Miguel Ángel Esquivel, aún permanece en su puesto Combatiendo los delitos, han parado en el derecho Canza nunca es buena, mata el alma y la envenena En el rancho los naranjos, la cosa se puso seria A eso de la medianoche, murió el niño Noriega Ya por el camino, fatigado y muy cansado Andaba de cacería, en busca de algún venado Mas nunca se imaginaba, que ese día sería casado Que eran seis los asesinos, que su rifle dispararon Como le tenían miedo, por eso no le avisaron Sabían que si le hablaban, dos o tres había tumbado Los mataron por venganza, por rencillas de familia Él andaba muy campante, como nada le debía Por aquel caso anterior, del joven Pelén García Antes ya le habían caído, perdidos como gobierno Buscaban al gallo fino, alguien del sueco del cuento Que venen allí se hallaba, pero aquello no era cierto Adiós mi cuerno de chivo, mi escuadra y mi carrillera Ahora me toco perder, me llame José Noriega Díganle a Jorge Cabala, que la revancia lo espera Ya se está hundiendo la lancha Ya se está hundiendo la lancha, quítenle unos dos costales Para que puedan cruzarla, y escóndanse en los garales Y pelen muy bien los ojos, por si vienen pedales Lo petó un pensamiento, cuando cruzaron el bravo Fíjense en aquel gabacho, que se mira trabajando Que me hace, que es un soplón, pa' mí, que va a denunciarnos Un carro lleno de narcos, llegaron hasta la orilla Buscaban muy bien el clavo, como buenos policías Pero Lupe había devuelto, gente lancha y mercancía Los narcos muy disgustados, todavía se dieron vueltas Y al otro lado del río, ellos no se dieron cuenta Que estuvieron en la mira, de distintas metralletas Pescaron cerca del río, a un patero hoy preguntaban No has visto pasar un hombre, que tiene fianzas brincadas Dime dónde lo encontramos, y te daremos quebrada Pero si está facilito, cruzando el bravo mi amigo Lo que no les aseguro, es que se regrese en vivo Porque tiene mucha gente, a un lado y otro del río La lancha cruzó dos veces, la última volvió vacía Solo el dueño y el dinero, de toda la mercancía Luego voló una avioneta, y en el cielo se perría Van dos veces que burlan la muerte, porque al indio no pueden ganarle La primera embajada en California, y en el otro lado han querido matarle El indio Sánchez es un muchacho decidido Como quedan pocos, en el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie tampoco Que se cuiden los americanos, o tal vez quien se los ha echado Porque el indio aún sigue con vida, otra vez hicieron los puros mandados La venganza de estar madurando De seguro que va a haber más muertos Y es que todo el que ofende a los Sánchez Debe ir haciendo pronto el testamento Cicatrices que lleva en el cuerpo Nada más a mirarla recuerda Que se volvió a salvar de milagro Porque si se hallaba bailando en la cuerda Son los Sánchez hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos Son a la lona su lindo pueblito Y a muy pronto volver a mirarlo Dice el indio con una sonrisa Porque todavía no ha logrado lograrlo Por defender mi familia Y proteger lo que es mío Me amarraron unas piedras Y me aventaron al río Pero dentro de una bota Yo siempre cargo un cuchillo Y logré cortar las cuerdas Y así me pude escapar Pero debajo del agua Yo pensé que me iba a hogar Dios estaba de mi lado Porque me logré salvar Me hice el desaparecido Para llenar mi venganza No quise hacer mucho ruido Pa' que agarraran confianza La hora se iba acercando De comenzar la matanza A uno de los asesinos Me lo encontré ahí en timones Cuando me le aparecí Nomás dejó los rayones Antes de darle muerte Yo le hablé Como los hombres Los otros que me faltaban Estaban en Villahermosa Hasta ya fui a darles muerte Descansan en una fosa Y a mero me madrugaban Pero les falló la cosa Luego crucé la frontera Me fui para el otro lado Con la muerte de los cuatro Ya todo quedó arreglado Si quieren saber quién soy Yo soy el resucitado Para contarle la historia Toma la pluma y papel Y es el corredor de los cuatro Y es el corrido de bronco Él es Manuel Coronel Desde los dos Desde los lobos de Urango Se vino hasta Culiacán En el pueblo del Tabarindo Allí empezó a trabajar Pero al correr de los dos Este beso diferente Se trasladó a California Donde tiene mucha gente Benito y Manuel el bronco Son dos gallos afamados Por querer hacerles daño Muchos se han equivocado Una vez allá en Tijuana A los dos los agarraron Dinero y armas perdieron Dinero y armas perdieron Pero no los encerraron Manuel Coronel el bronco Es un hombre decidido Él con su cuarenta y cinco No le teme a ningún ruido El señor Benito López Es un hombre muy callado En su corvette nuevecito Siempre le hacen los mandados Ya me voy a despedir Mucho cuidado con él Su nombre ya se lo dije Él es Manuel Coronel ¿Saben qué? Quiero cuando muera Escuchen ustedes Este es mi gusto y mi modo Mi caja latina Yo bien vestido Y con mis alajas de oro Mi mano derecha Cuerno de chivo Y en la otra un kilo de polvo Mi buena tejana Botas de avestruz Y mi cinturón piteado Un buen alipus Y chaleco de venado Para que San Pedro Le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren Con mi último contrabando Si Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo Quiero en mi velorio Nomás mis amigos Los que anden en este rollo Llevando platillos Y a todos le ofrezcan polvo Que jueguen barajas También gallopinos Como hacen los menos toros Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Es más que toque una banda Y un buen conjunto Cuando ya me esté pelando Que se oiga muy fuerte el corrido De mi último contrabando Adorno en mi tumba entera Con goma y ramas de mota Y quiero si se pudiera Entiérrenme con mi troca Nomás pa' que vean que la tierra No se trago cualquier cosa Ahora sí ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida sufriendo He pasado mi vida rodando Pero juro que de hoy en adelante Me verán solamente tomando Un día voy pa' arriba Y voy a entregar lo que un día El Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Y ahí que fiestón van a ser Aquellos en felices que no me quieran ¿Verdad compadre Pedro Rivera? Y ese día que yo ya me muera Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que lleven la banda Para oírlos a todos cantar Si es que es cierto que un día me quisieron Y que salga de su corazón Quiero oírlos a todos muy fuertes Que me canten mi humilde canción Un día voy pa' arriba Y voy a entregar lo que un día El Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo El cielo relampagueaba Por el rumbo la arboleda Se oía que rugían los cuernos Y el estallar de granada Rientaban los escorpios gatilleros De alta escuela Esa gente no se deja No tiene miedo a morirse Ni la cárcel ni la muerte No hay nada que les asuste Aunque topen lo que tope Pero la orden se cubre Con sus trocas arregladas De motor y de blindaje Cuando se les da una orden No hay ninguno que se raje Disparando sin dar tregua Tumbaron uno de la El gobierno se enfrentaba El gobierno se enfrentaba Con esa temible escolta No había ninguno cobarde Buscando sus metralletas Cubriendo la retirada Y así escapará tormenta Ahí aprendieron a dos A Raúl y a la Chabela Cuando resistían el fuego Pa' que escapará tormenta Con él se llevó otros tres De la gente de su escolta Con él se fue el chiquitín Marmota y también el potro Todos del grupo escorpión Hermanda de los del golpe La tele, el radio y la prensa Los han hecho muy famosos Matamoros, Tamaulipas Tú que nadie te deja Cuna del cartel del golpe De los lobos, kilos, setas Y también del grupo escorpión De la escolta de tormentas A mis estados de mi tierra mexicana A sus ciudades y fronteras igual A mi Tijuana, Mexicale y Ciudad Juárez Con todo el alma le venimos a cantar Hay en Sonora, Hermosillo y Culiacán En Sinaloa, Bailehuato y Mazatlán Donde las hembras son lindas como las flores Y hombres cabales que no se saben rajar Un gran hermoso tierra de los alacranes Colón y Hidalgo nunca te podré olvidar A Zacatecas, Potosí y Aguascalientes Y otros estados que me gusta recordar Música Allí en Jalisco me pasé en Guadalajara Voy a santudarme a su linda caderal A Totonillo y sus altos de Jalisco Tan orgullosos de su Virgen de San Juan De Michoacán yo no tengo ni que hablar Porque es mi tierra que nunca podré olvidar Soy michoacano y allí tengo un amorcito En un pueblito que se llama La Piedad Ya me despido de mis estados queridos De Guanajuato, de Guerrero y otros más Mando un saludo al estado de Chihuahua Y otras ciudades que son lindas de verdad Música Era 11 de abril a las 6 de la mañana Música Corrí el año 2000 los fiscales de la aduana Un trailer que iba cargado Al parecer custodiaba Música El licenciado Esquivel Nativo de Río Bravo Música Tenía instalado un retén Frente al restaurante El Mago Ahí le llegó el pitazo Y fueron a investigarlo Música Cuando llegó el MP Donde se encontraba el trailer Música Lo reciben a balazos Los policías fiscales Inicio el enfrentamiento Con MP y federales Música De las dos corporaciones No se derracaba ninguna Música Había fiscales heridos Pero mandaban más patrullas Que daban como celazos Toma las vagas y heridas Música Nomás pa' aclarar los hechos Ya que llegaba la calma Música Miguel Ángel Esquivel Se trasladaba a la aduana Me cambiaron las versiones Que habían tendido una trampa Música Música Eran trescientos soldados Que lo estaban esperando Música Y en un avión militar A México lo llevaron Federales y fiscales Se quedaron arraigados Música Los fiscales quedan presos La PROCO aclara los hechos Música Miguel Ángel Esquivel Aún permanece en su puesto Combatiendo los delitos Amparado en el derecho Música Música Soy hijo del contrabando Fuerencia que me dejaron Música Por andar en estos business A mi padre lo mataron Sus amigos más sinceros Fueron los que me esquinearon Música Empecé a jalar las armas Desde que era muy pequeño Música Música De la mercancía mal fina Estos hombres eran dueños Música Música Ahora soy contrabandista Con muy buenas conexiones Porque estos hombres han visto Que me sobran pantalones Para mandar al infierno A toditos los soplones Música Yo siempre respeto al hombre Que se aporta lo derecho Música Las palabras las escucho Pero el viento agarra trecho Y algunos me han demostrado Que solo existen los hechos Música Yo nunca me he arrepentido De ser como yo lo soy Música Solo le pido a San Judas Que me cuide donde voy Porque se que es peligroso El negocio en que yo estoy Música Soy hijo del contrabando También tengo mis hermanos Música Que siempre estamos dispuestos Para tendernos la mano Cuando traemos la hierba Que sacamos de los llanos Música 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 Que fecha tan recordada Música Música Un 27 de enero Cuando menos lo esperaba Lo paró la federal Sin darle tiempo de nada Música Y a los narcos lo sabían El negocio que él tenía Música Música Que hacía como cinco años Ellos así le decían Por medio de unas llamadas Lo agarraron ese día Música 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 Cuando agentes federales Le marcaron la parada Lo llevaron prisionero Ese día en la madrugada Música Música Está cumpliendo condena En la cárcel del condado En la cárcel del condado Música Música Sus familiares y amigos Música 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 Le gusta jalar la banda Por todita la región Música Música Un buen conjunto norteño Pa' alegrar su corazón Me gusta tratar amigos Que le sobre el corazón Música 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 Vuela y vuela palomita Música Música Y no dejes de volar Música Manda a avisar a la palma Música Y a todito Culiacán El estado de Sinaloa Nunca te podré olvidar Música 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 Beba copito señores Les traigo yo este corrido Música Música Espero que no se ofendan Se lo compuse a un amigo Se llama Crescencio y arte En ese lugar nacido Música 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 Checho es un hombre valiente También muy enamorado Música 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 Muchas muchachas bonitas De Sinaloa se ha llevado Los retenes del gobierno Se los pasa sin cuidado Música Música Muchos grandes del gobierno Hasta compadre lo han hecho Música 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 Porque saben que en Crescencio Siempre les entra derecho Pobre de aquellos amigos Que les fue linchueco a chencho Música Música Y con los vidrios ahumados Música Música Él trae su cuerno de chivo Con su cartucho cortado También su súper del once Él nunca está desarmado Música Música Tiene bastante ganado Y dinero y a montón Música Música Tiene pacto con el diablo Dicen que en esa región Los enemigos de Chencho Se encuentran en el panteón Música Las muchachas de ese rancho Ninguna quiere salir Música Porque si las mira Chencho Al carro las va a subir Si le ponen resistencia De nada les va a servir Música Tiene más de cincuenta años Música Música Y no se le echan de ver Música Música A las pruebas se remite Si es que no lo quieren creer Búsquenlo allá en Patropito Si lo quieren conocer Música 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 Le echaron la red al pez Para llevarlo a la cocina Música 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 El marisco era muy grande Le sobraron proteínas Y optaron por exportarlo Chodito y con coye espinas Música Música La charolera de plata En la que se lo llevaron Música Música Y los gringos de la DEA Ni el FBI inventado Conocían de cerquita Al pescado y el jabonado Música El penco de matamoros Que les metió mil carreras Música Tenía que perder Un día para el tiempo No hay barrera Las que en el rancho La puerta Y echo de buena manera Música Música Son veces que le quedó Sabon al pescaícese Música En Monterrey Agarraron aquella papa caliente Música A México lo llevaron Ya había que pensar Urgente O se la comen Los gringos O quemará Nuestra gente Música Música Con pescado el jabonado El señor Don Juan García Música Resbalaba de las manos De todas las policías Al quitarle su jabón Le salieron las espinas Música Como era de espinas Grandes Pensaron los mexicanos Música Que iba vivito y coleando Y les espinaría a las manos Mejor que espine a los güeros Que compran el contrabando Música 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 En el cielo hay alegría Porque ha llegado Porque ha llegado Un gran cantante Música Pero en la tierra hay tristeza Porque se ha ido Porque se ha ido Chalino Sánchez Música Música México entero te llora También te extraña Estados Unidos Música Música Porque a los hombres valientes Ahora quien compondrá sus corridos Música 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 Su voz siempre era la misma Con ricos y pobres Un gallo muy fino Música Música Y sus mejores amigos Siempre le llamaban Mi compa Chalino Música De Sinaloa se fueron Con Luis Pérez Mesa También Pedro Infante Música Ahora se encuentra de luto Porque se han quedado Sin Chalino Sánchez Música 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 Tu voz siempre sigue viva Y de tu muerte nadie se convence Música 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 Vives en los corazones De toda tu gente Como ídolo sinaloense Música Música Fuiste gran compositor Y las mujeres Siempre te admiraban Música Música Porque les hacías canciones Y les has dejado Su alma enamorada Música Ay les dejo un gran recuerdo A mi esposa y mis hijos Que fueron primero Música Música Y a familiares y amigos Y a toda mi gente Las nieves de enero Música Música Manuel Barraza Padilla Vivió en las Islas Marías Quince años en la prisión Eso es un cuarto de vida Aquel mar tan inmenso Aquel mar tan inmenso Las horas parecen días Música Cayo en el sesenta y tres Y sale setenta y ocho De mil de cerebro La cárcel te vuelve loco Tiene que hacer todo Nada Y pensar de todo un poco Música La discordia dio comienzo Por una linda muchacha Que ya no se robó Y era hermana de Barraza Todo aquel que es delicado Siempre pelea por su raza Música Ya se la había sentenciado Y ya no lo quiso creer Una tarde muy lluviosa La muerte le dio Manuel Le tiró con dos pistolas Con pasión a tu poder Música Algún tiempo anduvo huyendo Como cualquier fugitivo Pero un día se refugió Y lo agarraron dormido Nunca pasó por su mente Que lo viniera un amigo Música Música Toda clase de delitos Aguas, razales, chacarón Forzados, robados, mandados Y matos ya comprobados Los jueces de Sinaloa Treinta años de sentenciados Música Para las Islas María Volver jamás nunca pienso Primero me matarán Que otra vez me lleven preso Ya no sé ya que el muchacho Ya me estoy sintiendo viejo Música Ya terminé de cantar Te digo a sus enemigos De que me pasa Manuel De que me pasa Manuel De que me buenos amigos En primer lugar Los Sánchez De valor reconocido Música Música Coronel Ramírez Yo que es que entre las rejas Te encuentras Junto con un capitán Que era tu mano derecha No pudiste escapar Venía derecha la flecha Música 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 Frontera Norte querida A cuantos ya te has llevado Música Cómo le haces quien lo sabe Pa' comprar tantos soldados De general para abajo Y a tus filas han llegado Música Música Ya contaban con sus ranchos, casas y trocas del año Música A cambio de hacer favores Y a los narcos dar la mano En la misión militar Ahora lo están lamentando Música Ejército mexicano Cuna de hombres valientes Música Cuantos traidores se encuentran Trabajando entre tu gente Curando siempre lealtad Y son puros delincuentes Música Música Yo soy un simple soldado Que todavía ando en acción Música Música Un saludo a mis jefes Que les ganó la ambición Que nos hicieron famosos Como el narcobatallón Música Soy gallo de Sinaloa Jugado en barrios palenques Música 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 No es porque yo les desuma Me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico Traigo cerquita la muerte Música 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 Yo me la paso en la sierra Ciudades y rancherías Música Y si dicen que a González Lo busca la policía Me doy para Estados Unidos Para perderme unos días Música Los de la DEA Me persiguen Música Por la invasión Traen permiso Música Se llevan la mejor parte Si es que hay algún decomiso Los ringos nunca la queman La mayoría son macizos Música Música Yo traigo un cuerno de chivo Y una super muy bonita Música Música Me limpian bien el camino Y del peligro me quita Si me venen un aprieto Luego la muerte vomita Música Música Amigos en reclusorios Tengo en el norte y oriente Música Música Porque los han detenido Corrieron Con mala suerte Otros están en el sur Porque copian en la gente Música Música Si alguno le quiere entrar Música Música Es peligrosa la cosa Música Música Cuando es el hombre formal Música Siembra, cosecha y la goza Música Si se vuelve culera Muy pronto cae a la fosa Música 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 Yo no nací viejo y feo Yo también nací bebito Música Tengo suerte en los amores Como cualquier jovencito No se que me dio mi madre Que le gusto madurito Música Música Yo soy como el jardinero Que ha vivido entre las flores Música Que goza de su fragancia Y corta de las mejores Tiene el alma un embeleso Percibiendo sus colores Música Música De vanidad no me jacto Ni estoy hablando de un sueño Música Como gotas de la lluvia Solitas me caen del cielo Hay corazón para todas No más que no tengan dueño Música Música Yo sé que ya no soy joven Pero viejo no me siento Música Tal vez un amor más tierno La energía en el sentimiento No sé si dará más vida Pero vive el momento Música Los que saben del amor Y que hablan de la experiencia Música Dicen que no tiene edad Y que no tiene paciencia Porque no sabe esperar Y se entrega rienda su vida Música Yo no nací viejo y feo Yo también nací bebito Música Tengo suerte en los amores Como cualquier jovencito No sé que me dio mi madre Que le gustó madurito Música Esta es la historia señores Que sucedió en la frontera La historia de un hombre honrado Que cultivaba la tierra Pero hay veces que la vida Con nuestros destinos juega Música Se hizo un narcotraficante Al ver que no progresaba Él quería un árbol a casa Para su esposa donada Ser que estudiara Una escuela Para que su hijo estudiara Música La suerte los ocurrió Sus sueños vio realizados Le dijo a su hijo querido Díganelo en verte graduado Quiero que seas un doctor O un famoso licenciado Música Pero el destino malvado Música De ahí le empezó a cobrar Música Su hijo se hizo drogadicto Pronto dejó de estudiar De la escuela De la escuela los corrieron Por falta de la moral Música Como sufrió en aquel día Su esposa lo consolaba Era la que más sufría Pero ella siempre callaba Pero ella siempre callaba Solo dio sabía las venas De aquella madre abnegada Música A la siguiente semana La judicia lo aprendió La judicia lo aprendió Dicen que fue su propio hijo El juez que lo denunció Porque le negó el dinero Que siempre antes le sobró Música Hoy se encuentra en el penal Música Su condena va a cumplir Música Pero ya su noble esposa Ha dejado de existir Porque aquel hijo malvado La ha quitado de vivir Música Música Muchos tienen un corrido El bueno, el malo y el fuerte Música Hay de narcos y de damas Y de ilegales sin suerte Hoy le canto a la patrona Música A la santísima muerte Música Música La muerte está en todos lados De ella no quieren hablar Música No hay que olvidar que nacimos Y un día nos van a enterrar Diosito nos dio la vida Música Y ella nos la va a quitar Música Yo adoro y quiero a la muerte Y hasta le tengo un altar Música Y hay millones que le rezan La iglesia empieza a temblar Abiertamente y hay curas Que la empiezan a adorar Música 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 Mafiosos y de la ley Se le empiezan a tatuar Música Políticos y altos jefes También le tienen su altar Yo le prendo sus velitas Música No es un delito rezar Música A la santísima muerte Muchos la usan para el mal Música Música Es bueno que te defiendas Pero nunca hay que abusar La muerte es muy vengativa Música Música Si no le crees no hables mal Música Música El día 14 de marzo Un jueves por la mañana Música Música Los soldados y el aguedo Rodearon varias manzanas Te ponen el dedo al jefe Música Al nombre el guán de la maña Música Ni los setas ni los cuernos Ni alguna otra precaución Música Pudieron salvar al jefe De aquel fatal levantón Siempre han ido de la mano Música La confianza y la traición Música Música Porque al jefe del cartel Se le ablandó el corazón Música Hubo cerca a su familia Por eso no reaccionó Hubo pero resistencia Música Pero no se preparó Música Música Se lo llevan al Moloya Como acostumbra la Huedo Música Música Y ahora los sacos el miedo Música Tal vez alguien lo asesora Y está en el anonimato Música Música Vigilando del oscuro Al ratón López con gato Darse a la luz no conviene Música Para el que ande en estos tratos Música El cartel sigue operando No se sabe en reacomodos Música Aunque ella está prisionero Todo lo hacen a su modo Todo él sabrá como le hace Música 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 La confianza mata al hombre Y la traición Aniquila Música Cuando te cambia la suerte Te convierte en tu enemiga El destino le marcó Música Un pasaje de su vida Música De Tampico hasta Laredo Cuando patrullan los gavilanes Música 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 No dejan que otras aves Aniden en sus lugares Se defienden con su sangre Música Cuando alguien quiere ganarles Música Música Con el permiso de todos Voy a cantarle a mi tierra Música A mi lindo Michoacán Y a mi gente noble y buena Donde doy gracias a Dios Que por allá yo naciera Música Música Se me enlace el corazón Y hasta se me alegra el alma Música 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 Cuando canto mi canción A mi raza Michoacana Donde hay mujeres bonitas Y gallos que no se rajan Música Arriba mi Michoacán Tierra de hombres decididos Con sus mujeres tan bellas Con sus mujeres tan bellas Que parecen un capullo Hacia en mi tierra señores Música Música Es el más grande orgullo Música Música No nos le echamos de grados Pero no somos dejados Música Somos hombres que cumplimos Como a todos mexicanos Si se trata de hacer ferias Música Música El ojo al macho tapamos Música Soy Michoacano señores Música No se ofendan camaradas Música Música Quiero a todos mis estados De mi patria mexicana Pero mi estado querido Música Es el que llevo en el alma Música 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 Con el permiso de todos Música Voy a cantarle a mi tierra Música A mi lindo Michoacán Y a mi gente noble y buena Donde doy gracias a Dios Que por allá yo naciera Música 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 Se me enlanche el corazón Y hasta se me alegra el alma Música Cuando canto mi canción Música A mi raza michoacana Música Donde hay mujeres bonitas Música Y gallos que no se rajan Música Arriba mi Michoacán Música Tierra de hombres decididos Música Con sus mujeres tan bellas Que parecen un capullo Música 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 No nos le echamos de gravos, pero no somos dejados Somos hombres que cumplimos, como todos mexicanos Si se trata de hacer feria El ojo al macho tapamos Soy michoacano, señores No se ofendan camaradas Quiero a todos mis estados, de mi patria mexicana Pero a mi estado querido Es el que llevo en el alma Me andan siguiendo los verdes, por el negocio que tengo Pero eso a mi no me importa Si a ellos nada les debo Mi trabajo es mi trabajo Y en mi tierra yo la siembro No se metan a la sierra, nada se les ha perdido Tengo gente decidida Que cuida de mis plantillos Además andan armados Con puros cuernos de chivo Me gusta la vida Recia, así, así, así soy Es herencia de Que de mi padre De mi padre Retos vines Me enseñó Me sobran billetes verdes También viejas Te amonto Me gusta darle al perico Es muy bonito este ambiente Porque andas en estos jales Ni modo que no la pruebes Para quitarme este sueño Que venga mi Blanca Nieves A los que me andan buscando Si quieren darme pa' abajo Han de ser bien preparados Porque va a haber chimbarrazos Ahí traigo unos juguetitos Van a lloverles balazos No me gusta la prisión Prefiero morirme afuera A mí no van a agarrarme Y menos aquí en la sierra El que se meta no sale Se le cierran las veredas El día 14 de marzo Son jueves por la mañana Son jueves por la mañana Los soldados y el aguedo Rodearon varias manzanas Te ponen el dedo al jefe Al nombre 1 de la mañana Al nombre 1 de la mañana Ni los setas, ni los cuernos Ni alguna otra precaución Pudieron salvar al jefe Porque al jefe del cartel Se le ablandó el corazón Tuvo cerca a su familia Por eso no reaccionó Hubo peros resistencia Pero no se preparó Se lo llevan al moloya Como acostumbra la wedo Sacarlo de Tamaulipas De Tampico hasta Laredo Donde han muerto comandantes Y ahora los sacos del miedo Tal vez alguien lo asesora Y está en el anonimato Vigilando del oscuro Al ratón López con gato Darse a la luz no conviene Para el que ande en estos tratos El cartel sigue operando No se sabe en reacomodo Aunque ya está prisionero Todo lo hacen a su modo Todo él sabrá como le hace Vierten a la matamoro La confianza mata al hombre Y la traición aniquila Cuando te cambia la suerte Te convierte en tu enemiga El destino le marcó Un pasaje de su vida De Tampico hasta Laredo patrullan los gavilanes No dejan que otras aves Aniden en sus lugares Se defienden con su sangre Cuando alguien quiere ganarles El destino le marcó ado En una avioneta blanca salieron de Culiacán Badiraguato era el sitio donde lo iban a entregar Los estaban esperando en el cuartel general Antes de ser entregado mejor prefiero morir Así lo dijo el piloto cuando iban a transmitir Presiento que en este viaje los tres vamos a morir Escuche usted mi teniente también usted capitán Las armas con que me asusta de nada les servirán Porque no pienso entregarme y el avión voy a estrellar ¿Dónde prefiere morir? Escoja usted capitán si arriba de aquella loma O en el cuartel general así lo dijo el piloto Cuando iban a llegar